El fútbol nos da estos días de fiesta para vivir la emoción de la gran final de la Copa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abraza que de meta! ¡Giovanni Dos Santos! ¡Suscríbete al canal! 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 Entra en el ángulo inferior Ni tirándose tres veces el arquero llegaba Se prepara y no lo estoy viendo bien Parece nervioso Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Fernando José Torres El niño está listo Lo ha pateado Genomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Y el balón que se mete en el fondo Termina en gol Cuanta calma De tranquilidad Genero más templadito Javier El Chicharito Hernández está listo Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Al menos no refleja convicción de que lo vaya a meter Pobre adentro Gol con suspenso Pero gol al fin Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría No se ve para nada Tranquilo Ojo Justo para el centro Cuando uno no sabe Apuntar en la cabeza el arquero Se prepara con toda la presión del mundo Porque sabe que si no lo mete Se terminó todo Ahí está el gol Y fíjate la experiencia que hay que tener Para pegarle de esa manera Y la pelota que entra por el medio El arquero siempre se mueve Con toda la presión de su equipo encima Sabe que si lo falla Se termina todo Lo ha pateado Genomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Lo temo Lo tiró Fue bien sentido Todo su equipo confiando en su botina Ahora mismo Si lo mete ganan Se terminó con este penal Mario lo gana Le pegó muy fuerte Imposible con el arquero Se ha terminado todo Han ganado la copa Después de un largo trayecto Este equipo consigue llegar a la cima Vaya que lo han hecho bien Merecedores de esto Y mucho más Y ahí está Consiguen el objetivo Se quedan con la copa Un trayecto Larguísimo Que los coloca En la cima de todo Ahí están Levantando la copa Y se la merecen ¡Qué buen servicio! Le ha pegado un zapatoso ¡Le ha pegado! ¡Gol! ¡Cayotro más! Y le va a pegar ¡Pareced! Justo antes del descanso La ventaja que tanto estaba buscando Pausa Y a esperar Que aumente en el segundo tiempo ¡Epa! ¡El cabeceso! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayotro más! ¡Esta puede ser la diferencia Cuando le queda poco el partido! ¡Cayotro más! ¡Esta puede ser la diferencia ¡Esta puede ser la diferencia Gracias por ver el video.